¿Estás listo para ver lo que la naturaleza puede hacer? En este video te mostraremos 12 fenómenos naturales increíbles y misteriosos que te dejarán boque abierto. Algunos de ellos son tan raros y sorprendentes que no lo creerías si no lo vieras con tus propios ojos. Prepárate para embarcarte en una aventura impresionante por nuestro maravilloso planeta. Te aseguramos que no te aburrirás ni un segundo. Y si te gusta lo que ves, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Vamos allá! En el punto donde el río Catatumbo se une al lago Maracaibo, se produce un fenómeno natural que es el orgullo de Venezuela. Se trata de una deslumbrante exhibición de rayos que se suceden sin cesar, sobre todo en la oscuridad de la noche. Es un espectáculo que dura horas y lleva siglos maravillando a los testigos. Imagina que unas 150 noches al año, el cielo se ilumina con destellos eléctricos que pueden alcanzar los 300 por hora. Es la furia de la madre naturaleza en todo su esplendor. Los científicos intentan explicar este fenómeno como el resultado de la tormenta perfecta, el encuentro constante de corrientes frías y cálidas. Pero, ¿por qué hay una concentración tan alta de rayos en este lugar en particular? Se ha estudiado bastante la influencia del metano en las tormentas en esta región, ya que tiene grandes reservas de petróleo y tierras pantanosas que liberan cantidades significativas de metano en la atmósfera. Quizás ya sepas que Venezuela es un país con mayores reservas de petróleo del mundo. Por lo tanto, la cantidad de metano en el aire es excepcional, pero a decir verdad, es imposible quitar los ojos de este espectáculo. Cada noche es como ver una película emocionante. ¿Puedes imaginar que en las calles de Hawái fluye lava volcánica fundida? Es aterrador y fascinante al mismo tiempo observar cómo la sangre carmesí de la Tierra fluye hacia el océano azul. Hawái tiene muchas cascadas, pero una cascada de lava es un fenómeno raro que tenemos la suerte de presenciar. Es como si el volcán estuviera de vacaciones en este lugar. Todo comenzó cuando el volcán Kilauea empezó a emitir un flujo constante de lava. Viajó más de 13 millas en un mes, se grabó este video alcanzó la ciudad de Pajoa, como un dragón perezoso que se arrastra hacia la costa. La lava destruyó casas y cementerios, bloqueó carreteras. ¿Cómo supones que puedes detener un flujo de magma fundido? El fuego líquido consume fácilmente cualquier valla y traiga sin esfuerzo una carretera de asfalto. Todo lo que queda es esperar que el volcán deje de hacer erupción y que la lava se enfríe y se solidifique. Una mirada fugaz a esta foto probablemente hará pensar que es una escena de otra película sobre tsunami global y una ola aterradora está a punto de estrellarse contra la costa de Florida. En realidad, no es agua, sino nubes las que componen este tsunami. Un fenómeno curioso pero natural capturado por un piloto de helicóptero. Las nubes extrañamente envolvieron la primera línea de la costa como si estuvieran a punto de tragar los edificios. Si no existiera este metraje, yo tampoco lo creería, pero admítelo, es impresionante. Estas nubes parecen como si alguien hubiera perforado un agujero en el cielo. Algunos incluso creen que está relacionado con las travesuras de los ovnis, pero en realidad lo que tenemos aquí es un fenómeno natural que se asemeja a gigantescos agujeros en las nubes. Científicamente se conoce como el efecto de Bergeron y se explica por el hecho de que se forma alguna precipitación como resultado de la evaporación del agua de gotas sobre enfriadas. Y estos cristales de hielo caen de la nube. El proceso es bastante simple. Las nubes están compuestas de vapor, una colección de gotas en un estado de semicondensado. Y si su temperatura está por debajo del punto de congelación, gradualmente se congelan, llevándose consigo grandes porciones de sus congéneres. De esta manera, una parte significativa de la nube se convierte en un agujero celestial. Las nubes son las artistas del cielo, que moldean sus formas con capricho y fantasía. A veces se transforman en osos de peluche esponjosos, otras en montañas de nieve amenazantes o en serpientes gigantescas que se deslizan por el firmamento durante cientos de kilómetros. El lugar donde nacen estas nubes es el Golfo de Carpentaria, al norte de Australia, y suelen aparecer en septiembre y octubre. Aunque no es el único lugar del mundo donde se puede ver, su presencia es tan impredecible como el humor de la naturaleza. Estas nubes se llaman Morning Glory y pueden desplazarse rápidamente a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Es aterrador cuando se acerca un cilindro de este tipo, girando bajo sobre el suelo. Pero una vez que has presenciado este espectáculo, no lo olvidarás jamás. ¿Qué ves? Es un vórtice de agua que surge sobre un cuerpo de agua. Siempre se origina desde una nube, pero no absorbe agua como podría parecer. Se parece a un tornado, pero en realidad es mucho más frágil que sus contrapartes terrestres. Como una columna giratoria, parecen intimidantes, pero no representan una amenaza mortal, especialmente si se forman cerca de la costa. En casos raros, pueden ser destructivos. Entonces, se les llama mesociclones. En este video, observamos un hermoso cielo azul y un día maravilloso, cuando de repente aparece un tornado en medio del horizonte, de manera completamente impredecible. Honestamente, al atrapar chorros de agua en su remolino, pueden volcar fácilmente veleros. Así que estés donde estés, no te acerques a estos embudos. Estos vórtices son especialmente típicos en las regiones tropicales, pero en invierno también puedes observar uno de nieve similar, una tromba de agua helada. Es un fenómeno extremadamente raro, cuando las trombas de agua se forman debajo de una nube de nieve. Creo que tiene suficiente sentido común como para no esperar a que se acerque para grabar un video similar. ¿Qué causa una tormenta eléctrica? Sí, también tienen supercélulas, una corriente ascendente y en constante rotación. Un espectáculo amenazante que seguramente generará una tormenta. Estos fenómenos se llaman tormentas eléctricas rotativas, y como los antepasados de las tormentas, sostienen incansablemente un ramillete de rayos listos para disparar. Este tipo de tormenta es completamente independiente de otras. Es autónoma y puede dominar fácilmente el clima local en un radio de hasta 20 millas. Tal embudo se ve aterrador, pero por lo general pasa rápidamente. En promedio, una supercélula de tormenta vivirá aproximadamente de 2 a 4 horas. Si lo ves en cámara rápida, crea una realidad paralela que recuerda a las películas de terror. Y eso es la verdad. Así es cómo se ve todo desde afuera. Con más frecuencia, nacen en los Estados Unidos, en una llanura que tiene un nombre apropiado, Tornado Halley. Esta es la parte de la naturaleza que es poderosa y le encanta mostrarnos su fuerza en todo el mundo. Cuando el invierno se acerca, los paseos por el bosque se vuelven especialmente placenteros. El aire fresco y limpio tiene un toque de escarcha y la naturaleza, antes de entrar a su largo sueño, se divierte a su manera. Con colores caprichosos, salpica la primera escarcha el suelo desnudo. Si vives junto a un arroyo cerca de un bosque, tienes la suerte de ver esta belleza cristalina. Estas flores se parecen a la fibra de vidrio o al algodón de azúcar y la mejor oportunidad para verlas es muy temprano en la mañana. Como cualquier obra de arte, las flores de escarcha son muy efímeras. Se derriten con los primeros rayos cálidos del sol. Resulta que florecen por la noche cuando la temperatura del aire es baja, pero el suelo aún está lo suficientemente cálido y el sistema de raíces de la planta todavía está activo y aún no ha entrado en letargo. Entonces, la planta exuda sabia que viaja a través de los tallos y eso es lo que forma estos fantásticos pétalos. Es asombroso lo que la tierra puede producir y cómo la naturaleza puede deleitarnos incluso en los tiempos estériles del año. Esta es una de las maravillas más insólitas que nuestro planeta puede ofrecer. Cuando te paras dentro de una cueva de hielo en Islandia, estás literalmente dentro de un glaciar. Todo a tu alrededor es hielo y hasta puedes oírlo crujir. El glaciar en sí es un fenómeno natural fenomenal y no hay mejor manera de entenderlo que visitando sus profundidades. Pero ten cuidado, las cuevas de hielo solo se pueden visitar de noviembre a marzo. Solo entonces el clima en Islandia está adecuado. Necesita hacer frío durante mucho tiempo para que el hielo permanezca estable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman estas asombrosas cuevas? Cuando el agua desde el hielo fluye debajo o a través del glaciar, derrita el hielo y deja atrás una cueva o pasaje dentro, una especie de corredor. Naturalmente esto sucede en los meses de verano, cuando el sol derrita el hielo de la superficie y mientras el agua desciende, se forman enormes túneles de hasta 10 metros de ancho dentro del glaciar. Si puedes imaginarlo, se parece algo a un metro de hielo. ¿Qué opinas del lago Okanagan? Que literalmente parece vestido con un estampado de jirafa. Se ve bastante divertido. Este lago moteado está ubicado en Colombia Británica, Canadá, y debe su apariencia única a una alta concentración de varios minerales. Contienen ricos depósitos de magnesio, calcio y sulfatos de sodio, así como depósitos de titanio y plata. Bastante genial, ¿verdad? En la temporada de verano, la mayor parte del agua se evapora y tan pronto como retrocede, todos los coloridos minerales valiosos quedan expuestos. Cada mancha o círculo tiene su propio tesoro. Manchas azules, blancas, amarillas o verdes. Es una colección realmente extraña y los pueblos indígenas del valle consideran el lago moteado sagrado. Siempre han usado tradicionalmente su agua para aliviar el dolor. Una empresa planeó construir un centro de spa allí, pero los residentes locales lucharon para preservar su lugar sagrado. Querían dejarlo intacto y ahora el lago es fácilmente accesible y abierto a todos los visitantes. Y cuando el agua se evapora, incluso puedes caminar a lo largo de los bordes de estos tazones coloridos. Si el ejército ovni decidiera atacar la Tierra, probablemente se vería justo como esto. Misiles de columnas de luz disparando a través del cielo. En realidad, lo que estás viendo ahora es un fenómeno atmosférico óptico en el que un haz de luz se proyecta verticalmente. Esta columna puede estar tanto arriba como abajo de la fuente de luz. Pero lo primero que hay que entender es que el fin del mundo aún no ha llegado. Lo segundo, rayos no vienen por ti. Y lo tercero, es increíblemente hermoso. El efecto se crea mediante la reflexión de la luz por diminutas partículas de hielo en la atmósfera o nubes de gran altitud. En otras palabras, miles de millones de pequeños cristales de hielo brillante se crean una columna solar o lunar. Pueden aparecer tanto de fuentes de luz naturales como artificiales, desde farolas. Y es notable que adopten el color original. Esencialmente, es el mismo efecto de halo, pero orientado verticalmente. Una hermosa guirnalda. ¿No es así? Bienvenido al lugar más cautivador, el espectáculo natural de luz. Este increíble fenómeno tiene lugar en la Bahía Harviss, Australia. Aquí te espera agua cristalina, arena blanca, ballenas y un fenómeno conocido como bioluminiscencia. También se la conoce como la marea azul. El océano se ilumina con tonos de azul e incluso a veces de rojo brillante. ¿Puedes adivinar qué hace que el océano brille? Descompongamos el nombre. Proviene del griego bios, que significa vida, y del latín lumen, que significa brillar. No es más que la capacidad de los organismos vivos para brillar con la ayuda de simbiontes. Una reacción química natural que ocurre dentro de las células vivas, permitiéndoles generar luz. Muchas criaturas en nuestro planeta pueden brillar. Organismos marinos, hongos y, en este caso, diminutos fitoplacton. Curiosamente, el fitoplacton solo florece cuando está activo. Entonces, si estás surfeando en la cresta de una ola, nadando o incluso caminando en la arena, cada movimiento que hagas desencadenará las mágicas acciones de estos animales. Los científicos creen que el fitoplacton evolucionó de esta manera para defenderse, para disuadir a los peces que tienen la intención de comerlos. Ha creado uno de los fenómenos más cautivadores del planeta. Hemos llegado al final. En este video, hemos visto algunos de los fenómenos naturales más increíbles y misteriosos que ocurren en nuestro planeta. Hemos aprendido cómo se forman las columnas de luz, las cuevas de hielo y el lago moteado, entre otros. Hemos admirado la belleza y el poder de la naturaleza, que nos sorprende con sus caprichos y maravillas. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por nuestro maravilloso mundo y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Gracias por tu atención y hasta la próxima.